Y después se agarra, ¿se acuerda lo atrás también? Se quedó distraído y después se viene a buscar la jugada. Pero al principio, claro, está en el entorno, no le da bola. Entonces él está, debe tener sed. Vení, acá tenés agua mejor, que no me tomé esa bola. Y yo, ¿dónde está? Me daba vuelta y después me di cuenta que venía acá. ¡Ah, está re loca! ¡Tan feliz! ¡Sabe que alguien me está chupando pingo otra vez! Sí, pero hiciste, ¿eh? Salí de ahí. ¡Hola, hola, hola! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta, barra? ¿Estás contenta? Se me murió la negra. Sí. Se me murió la negra. ¿Cuántos años tenía ya? No, porque ésta se peleaba con la negra, pero ahora no se pelea. Así que si quería como ese, porque con el marrón... No tenía tan mala onda, igual la negra como que lo aceptaba. Pero si tuviera que hacer ahí el recrío en casa, también podría. Porque ahora como no está la negra... Claro.